Para que vean que yo no vivo en un sótano, solo hay alguien que se preocupa. Terminando criptomonedas y peleando en biobio.cl. Claro. Diciéndole a la gente que no entiende. O en su efecto humor. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, programa de Paua.cl, donde ranteamos y nos hablamos de noticias sobre videojuegos. Soy Snow, junto a mí se encuentran Metaru y Tenekan. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Feliz. Y siempre glorificando el bajo framerate de mi cámara. El fluido hermoso y bello. Y yo me veo amarillo. Así como en cualquier momento va a venir el tipo del cibercafé a decirme, le quedan 30 minutos. Claro. Mira, piensa que eres nuestra versión del low-cost cosplay. Claro. Gracias. No, sí. Estamos en planes de renovación, chicos, con los equipos. Y ahí vamos a hacer campañita para que Metaru tenga. Pero es un tema de la luz también, no solamente es un tema de la luz. Vamos a hacer un emergency makeover. Si alguna empresa quiere hacer como esta, como Timp My Ride, pero con tu setup, yo encantado, porque si ustedes vieron mi escritorio, por lo menos me agradezco de que yo no caí en la estafa de las sillas gamer que se vendían como 200 lucas y duran 3 semanas. Esas mismas sillas gamer que ahora tú ves es como oferta, 60 mil pesos. Es que la mía no es tan cara en todo caso, pero salió re buena. No, es que, espérate, es que hay, es que hay sillas gamer y hay sillas gamer. Sí, claro. Es como, es como, papá, yo sé que te separaste de mi mamá, pero gracias por regalarme una silla gamer. Necesitaba esto para las clases en línea. Y después, dos meses después, papá, la silla se rompió. No sé qué pasó. Me pegué entero. Ayuda. No te preocupes, hijo, voy a comprar cigarro y vuelvo. Después de que vuelvo a comprar cigarro y mini Bitcoin, voy a traer esta otra silla. Claro. Pero, ey, ey, ey. Estamos yendo a otro lado. Bueno, eso pasa cuando nos vemos cada dos semanas. Así que, por lo mismo, a contar de este programita, volvemos a nuestra programación normal de los días lunes. ¿Volvemos a clase? Después, sí, el comienzo a clase. Era seis clases, mañana seis clases. La cartulina. La cartulina, la diapositiva. Claro. La transparencia. Claro. Y, no, ya volvemos los días lunes a las ocho. Es su programación normal todas las semanas. Así que, gracias, chicos, por lo que nos estuvieron viendo durante el veranito. Y, bueno, para la gente que nos está viendo en diferido, también le agradecemos que hayan disfrutado durante este periodo de verano cada dos semanas nuestro programa. Ahora sí, a los que nos juntamos. A hablar y rantear sobre noticias. Y partamos por lo más importante, que esta semana fue bastante movida, porque salió Horizon, Forbidden West, que fue fuertemente opacada por el del ring. Que a su vez, fue fuertemente opacada por la guerra con Cristianía. Sí, ¿no? Como mi dos fueron a la obra. Que se hubiera opacada brutalmente por el Pokémon present. Hoy es prioridades. Sí, prioridades. Prioridades. O, sí, esta semana fue bastante movida al respecto, porque, tal como dijimos, salió Elden Ring, que fue uno de los títulos más esperados que estaban en en la cola de videojuegos. y salieron las reseñas indicando que el juego es casi, casi, casi una obra maestra. Para consolas. Para consolas. 10 de 10 en todo, casi. Mucho indicando que el 9 de 10, 10 de 10. Yo he visto buenas publicaciones como llevo 10 horas jugando y todavía no me aburro. Llamé al trabajo. Les dije que no me esperaran. Bueno, hay varias subnoticias también al respecto. Porque salieron noticias de que en Japón muchas empresas como que les dieron el día de lanzamiento libre a sus trabajadores para que pudieran jugar. También salieron otras noticias al respecto relacionadas con que de nuevo está la discusión sobre la dificultad en los juegos de From Software. Así como de pongan un modo fácil, por favor. Modo prensa. Modo prensa, exacto. Muchas veces como las reviews muy anticipadas y como de la gente prensa que estuvo revisando el juego hablando de que habían jugado 100 horas antes de escribir el artículo y decían hermano, no puedo más. Tengo que escribir este artículo pero lo puedo parar de jugar. O sea, entendamos algo. Yo, la última vez que yo me acuerdo de un fenómeno de este tipo fue para, si no me acuerdo, fue para Halo 2 o Halo 3. donde la gente literalmente llamaba a la pega diciendo que estaban enfermos para quedarse en el lanzamiento y jugar. No es algo tan nuevo. En Japón se dan naturalmente cuando sale un nuevo Dragon Quest. También. Pero este es un fenómeno un poquito más global al respecto y quizás por eso es tan mediático. igual lo único que yo lamento de Elden Ring y de Horizon, bueno, de los dos en realidad y es que como son de mundo abierto va a ser un poco complicado jugarlos en YouTube pero espero eventualmente yo creo que de aquí unos 5 años más cuando me acuerdo y esté como a 75% de descuento jugarlo. Aunque igual tengo que admitir que todavía no he jugado ninguno de los Dark Souls así Demon's Souls ni Bloodborne así que no. No, de hecho como buen latinoamericano hoy día tuiteé que la única forma de tener una Play 5 en Latinoamérica o trabajar en una tienda de videojuegos es ser narco. Así que yo dije que estaba jugando Bloodborne por lo mismo porque estoy aprovechando de ponerme al día porque nunca había jugado a un juego de From Software. Si alguien me presta una Play 4 para jugar Bloodborne yo lo jugaría encantado pero antes de eso bueno porque también si es que sale para PC y si sale para PC tampoco lo voy a jugar tengo muchas cosas que hacer. Si, está todo encolado nuestro listado de videojuegos. De todas formas si, ser adulto trae consigo su problema y responsabilidad. Por favor paren no quiero ser más adulto. Sí, tal como lo mencionamos el título fuertemente reconocido 90 de 100 100 de 100 10 de 10 9 de 10 tanto así que en Metacritic es actualmente el título con mayor puntaje en Playstation 5 y Opencritic es el título mejor evaluado ya de todos los tiempos recordemos que Opencritic igual salió como en 2016 2017 así que se saltó el fenómeno de Breath of the Wild y de otros títulos no están dentro de su base de datos con puntaje pero aún así en Metacritic también tienen los puntajes más altos así que está dentro de ese listado top 10 de títulos sobre 95 o top 50 o algo así pero está dentro de los títulos más reconocidos está como digo en Playstation 5 en PC si ha tenido algunos problemas Elden Ring si más que nada a nivel gráfico ha tenido algunos glitches y está trabajando actualmente From Software en solucionar esos problemas ya lanzó un parche al respecto que soluciona algunos de los problemas y los modders no se han hecho de esperar ya salió el primer mod que permite pausar el juego porque no puede ser pausado obviamente es una de las cosas que me es una de las cosas que me llama la atención del Bloodborne tampoco tiene un modo de pausa no sino que tú lo puedes dejar pausado pero el mundo sigue estando en movimiento así que si te ataca andando sí pero para Elden Ring agregaron este mod y dicen que obviamente no puedes jugarlo mientras estés en línea tienes que jugarlo offline así que hay que aprovechar este mod pero ahora sí por lo menos ya la gente está haciendo un trozo modo mamá no puedo ponerle pausa claro literalmente ya pero sigamos sigamos que hay harta noticia sí hay harta noticia igual luego de este lanzamiento subió el tema de estamos en medio del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania por lo cual ha generado suficientes movimientos en el ámbito global y en el mundo de videojuegos tampoco se ha hecho mucho peor porque los desarrolladores ya se han puesto en campaña indicando de que esto no es fastidio está entrando apoyo a los ucranianos si necesitan salir por el tema de si necesitan desarrollar ellos hacen todo lo posible para que se salgan dentro del territorio con problemas hay varios hay varios estudios de desarrollo que bueno ha habido siempre una tradición super grande en términos de desarrollo de videojuegos en todo ese sector de Polonia de Ucrania Bielorrusia Eslovaquia y todo eso bueno claramente lo que está pasando en Ucrania se siente en muchos ámbitos en muchos campos y bueno el desarrollo de videojuegos no ha sido menor por ejemplo gente como los desarrolladores de World of Tanks que tienen un estudio con casi como 500 personas allá empezaron a entregar pagos anticipados apoyo financiero y ha sido como la tónica en general para tratar de eliminar un poco la situación que está viviendo la gente allá que bueno yo creo que desde la guerra en el Golfo no teníamos como una cobertura diaria 24-7 de lo que está pasando y bueno independiente de las sensibilidades que uno tenga frente al tema igual es importante destacar que muchas muchas desarrolladoras han bueno como decía el Pato han decidido prestar su ingreso han prestado canales de ayuda han dado oportunidades y han retransmitido los canales de ayuda porque lamentablemente en una situación así hay mucha gente que se quiere aprovechar de la situación y han tratado de visibilizar un poco los canales de ayuda para que la gente pueda donar suministros pueda donar fondos para que las ONGs que están allá trabajando para ayudar a los refugiados puedan tener un camino más un paso más seguro hacia a alguno de los países cercanos si claro por ejemplo Jesse Game World ha dado su apoyo a la situación Ubisoft tiene estudios en Ucrania y por lo tanto también está tomando medidas al respecto para relocalizar a la gente agregando fondos también en caso de que necesiten ayuda y demás desarrolladores de This World of Mine que son 11 Bits Studios también han dado muestras de apoyo al respecto nadie ningún estudio que esté en Europa ha quedado indiferente ante esta situación no así los gobiernos que interpretamos el arma pero hasta ahí nosotros ahora en este momento estamos hablando estrictamente del aspecto de los videojuegos y bueno igual como estábamos diciendo es un tema que igual toca a mucha gente y bueno sin ir más lejos por ejemplo todos conocemos de alguna forma a alguien que vive allá o tenemos alguna influencer o creador de contenido el Simple que es uno de los jugadores de SSGO más conocidos que existe si es que uno si es que no uno de los más exitosos de Team Navi donó 33 mil dólares para si no me equivoco si no es para el ejército o para las fundaciones de apoyo a los ciudadanos para que pudieran seguir con el trabajo que están haciendo allá también llamó a que la gente no discriminara al pueblo de Rusia ni tampoco los ucranianos porque en el fondo todos los que pierden son los civiles claro claro y si Project Red también porque está en Polonia y están al lado también ha dado muestra de apoyo al respecto así que por lo menos esta es una situación bastante contingente y creo que durante las siguientes semanas vamos a estar hablando más al respecto dependiendo de lo que vaya a salir para seguir desarrollando es lo más probable así que sigamos con las noticias que han ocurrido entre ellos que Tokyo Game Show ya anunció de que la edición que se debe realizar este año va a ser físico vuelven a su formato presencial y dentro de las novedades indican que por lo menos para este año van a seguir las regulaciones y las indicaciones de la policía en Japón que está custodiando y controlando el desarrollo de eventos y por lo mismo van a haber aforos limitados ¿qué quiere decir esto? solamente va a haber prensa especializada personas que tienen colocada en la escena y no van a ingresar públicos menores de edad o sea no va a haber un día dedicado al público general posiblemente si esté dedicado al público general pero con entradas muy limitadas y que sean accesos solamente para mayores mayores de edad claro y de todas formas igual las demos van a seguir estando disponibles al público pero en línea ya ya igual hay que tener hay que tener súper en cuenta que si no me equivoco si no me equivoco Japón todavía no tiene medidas ni todavía toma una postura en cuanto al ingreso de extranjeros no de hecho creo que incluso la gente la gente que tiene visa está teniendo problemas para entrar todavía claro entonces esto va a estar muy enfocado en lo que es el desarrollo de videojuegos japonés para público japonés es lo más probable que lo hagan así más que otros años incluso siempre ha sido así la Tokyo Game Show más que otros eventos pero hay que tener en cuenta que normalmente siempre habían comitivas por ejemplo de Chile era muy común que hubieran comitivas de Chile y de otros países desarrolladores de videojuegos lo más probable es que este año sea muchísimo más limitado en ese aspecto sí y de todas formas igual van a tener esta opción híbrida porque van a haber conferencias que sí o sí van a ser en línea quizá el host en japonés esté presencial y todos los demás participantes estén como panel en Zoom o en Discord igual igual eso ya también es algo que se viene haciendo bueno no solo en Japón sino que ya la mayoría de las conferencias salvo por ejemplo en eventos como la GDC donde las charlas sí son pagadas pero sí por ejemplo la mayoría de las presentaciones por ejemplo si mal no recuerdo hace un par de años atrás cuando estábamos viendo el lanzamiento de Death Stranding había una presentación que era en vivo con los actores de voz japonés y esa transmisión fue transmitida por internet si no me equivoco a través de Twitch y aparte tenía subtítulos tenía o sea había un script que ellos leen y ahí también no me acuerdo si había subtítulos o habían traductores pero ya es la tónica de que todas estas presentaciones bueno ya hace años se vienen haciendo pero ya todas las presentaciones o están grabadas o si se realizan presencialmente son retransmitidas claro ya es SEGA el año pasado así es así que por lo menos está intentando volver al formato físico pero ya por lo menos dentro de los siguientes años vamos a tener este tipo de modalidad híbrida que una parte sí va a ser presencial y una parte online para cumplir el tema de aforo y también porque ya la accesibilidad está para eso en otras noticias desarrolladores de celeste pudieron recuperar luego de cuatro años el trofeo que habían ganado en The Game Awards esa noticia quiero escucharla porque de verdad leí el titular y no sé qué pasó ahí me perdí el cagüín te perdiste el cagüín sí mira lo que pasa es que un youtuber que ahí estoy buscando el nombre encontró que quería adquirir un recuerdo relacionado con The Game Awards y encontró justamente una subasta en ebay en el cual tenían un trofeo le decían ah qué bueno va a ser una réplica del trofeo y salía aquí en estos dólares y decía oye igual tiene que ser pues material pues bien ganó la subasta le llegó a su casa y empezó a priorizar el material y se dio cuenta de que oye este trofeo se ve bastante bien diría que es casi el original hasta que revisa el título y se da cuenta de que es el trofeo original de Celeste que se ganó en The Game Awards 2018 como mejor juego independiente entonces este este youtuber que se llama ah se me ha perdido Prestige Is Key se puso en contacto con los desarrolladores de Celeste y le indicó de que habían recuperado el premio y obviamente quiso saber qué fue lo que pasó cómo fue que llegó a un externo y bueno lo que dijeron los desarrolladores es que este trofeo debió haberle llegado porque se lo iban a enviar por el envío pero que durante el envío se perdió y nunca lo vieron se mandaron un correo de Chile ahí claro le mandaron un adonazo paquete entregado claro entregado sí así que esa es la historia pero por lo menos luego de cuatro años pueden al fin tener en sus manos el trofeo de The Game Awards tenéis que ser muy carerraja bueno como llegó a un tercero ni idea pero ahí está en fin bueno mal que tuvo una buena voluntad de devolverlo digamos de ese modo oye noticias de Nintendo porque nunca puede faltar Tepocorom Company realizó un streaming el día 27 de febrero en conmemoración del 25 aniversario de Pokémon desde el lanzamiento de Pokémon Red and Green en Japón desde que se celebra esa fecha y hubieron varios anuncios relacionados en varios títulos entre ellos Pokémon GO el Pokémon Café Mix Pokémon Legends Arceus que va a haber también una expansión Pokémon Pearl Emerald también realizaron algún anuncio de que van a poder encontrar un nuevo Pokémon para que esté disponible y una de las grandes sorpresas es que durante la transmisión realizó el anuncio no esperado porque nadie esperaba que estuviera un nuevo Pokémon luego de justamente Arceus de Pokémon a todo gas llamado a todo gas exactamente Scarlet y Violeta Scarlet y Violeta y que según mostraron el tráiler va a estar ubicado o posicionado o está inspirado fuertemente en realidad en España eso es lo que me dejó más loco claro es que España ya o sea o sea y primeras impresiones bueno a que hubiera sido bueno haber tenido por ejemplo a Pokeros ahí lo pinchamos para haber visto su reacción o su opinión pero sinceramente España yo creo que de todas las opciones que tenían porque entendiendo que ahora están como por la la ruta de tomar países europeos ya tuvimos Inglaterra tuvimos Francia en el pasado en la generación del X y el Y bueno España es como el país que podría haber optado si es que no y de hecho yo pensé que era Italia a mí la primera impresión que tuve fue como Italia como Mediterráneo claro y bueno en realidad Italia y España a nivel de Mediterráneo son como bastante similares porque la otra opción podría ser como Grecia y yo creo que hubieran ido como algo así como Turquía hablando única como a nivel estético no a nivel cultural sino que algo totalmente estético yo lo único que decía que yo le comentaba a alguien yo le decía mira sabes que yo creo que estoy más que seguro que algún ejecutivo de Pokémon Company en algún momento sugirió que hubiera una región basada en Rusia y en este momento debe estar sido menos mal pero mal que no lo hicieron sí y sí la verdad que sí así que ese fue una de las grandes sorpresas obviamente en el tráiler también mostraron lo que iban a ser los starters y algunos de los nuevos Pokémon que van a estar presentes que se puede ver por breves momentos quizás uno de los elementos más icónicos y que por eso se está teorizando fuertemente que es España es por el diseño de un gimnasio que es como una capilla Sixtina entonces por eso y el hecho de que el mono se llama Espirigatito me dijeron ese nombre me dijeron me estoy hueleando es con el nombre de mentira es como Espirigatito es como Marigatito se llama bueno justamente el Pokémon verde que es de hierba que es un gatito ya lo ha tirado un meme al respecto de que es un Pokémon hierbero teme a las plantas y todo claro el gato entenderá pero no lo más curioso es que son los nombres o sea los nombres de los tres monos porque Espirigatito es uno pero quiero quiero escuchar el Fuecoco y Guaxili como lo pronuncian claro quiero escuchar como lo pronuncian porque los anglohablantes van a decir algo así como Sprygarito Sprygatito Fuecoco 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 no sé es como igual quiero escuchar como claro así que por lo menos hasta que no tengamos más anuncios y yo creo que de aquí a a final de año vamos a tener al respecto porque este título sale a final de año entonces a mediados de año deberíamos tener más novedades de de este nuevo Pokémon en Japón deberían Sprygatito claro Sprygatito de ahí el Pokero ya debe tener los nombres de los Pokémon en Japón en otra noticia de Pokémon oficialmente soltó la billetera y compró la compañía SRD la cual es reconocida porque es un second party de Nintendo de hace mucho tiempo y ha desarrollado títulos como The Legend of Zelda Donkey Kong los mismos Mario pero más allá de eso es una compañía anexa a Nintendo entonces ahora oficialmente me imagino que más que nada para indicar que es suficiente dinero para poder realizar este tipo de compras y para que no se lleven esta compañía por si acaso no ya sé que la compren y tenga todo el el como vamos a el el R&D el desarrollo que se lo lleven todo y digan bueno ahora que tenemos otra compañía de Nintendo que hace así que más que nada para asegurarse ok en otras noticias eh fanático aprovechando que estamos hablando de Eldering tomó el trailer que se mostró al respecto y le hizo un demake completamente diseñado como si fuera en Playstation 1 que hagan me encanta esto si ahí en ah que se me perdió aquí la pauta quinta hopefully ya había realizado algunos trabajos similares al respecto de Dimex y obviamente esperando a Elden Ring realizó un trabajo bastante sensacional porque nos recuerda bastante la época como si este trailer se hubiera visto en el 97 98 es que voy a hablar de puro boomer si pero este trailer en la Playstation no se hubiera visto en la época de la Playstation no estoy hablando estamos hablando de la de la de la tuve que tenés que mostrar un trailer hecho con la misma estética del de la intro del Soul Edge o nada o chao o te vay a mi no me engañé esto lo hizo alguien que nunca jugó en una Playstation 1 esto es como de la gente que desea que las cosas se veían como Nintendo 64 nunca he visto como se ha visto en Nintendo 64 caro chico larga callao anda anda cual fornite será mejor es que al final es como es como como decirlo es como simplemente imitar las cuestiones de la consola pero tampoco ser estrictamente fiel porque al final cuando tú jugabas el el remake del Bloodborne tenías opciones de hacerlo ver como una tele de hacerlo ver como si estuviera con el no recuerdo como se llama las líneas hacerlo ver como en 4x3 o en 16x9 entonces al final es como es como pero no es claro es una carta de amor a la estética y una romantización de la estética es como el no-fi en el fondo es como la otra vez alguien preguntaba que es lo que le atraía a la gente de eso y es como básicamente es una es una es una ventana a otros tiempos a tiempos mejores y bueno hoy en día la gente sintiéndose nostálgico de la play 1 claro cuando la play 1 fue la infancia de alguien no mía claramente claro pero la infancia de alguien fue la play 1 igual era chico todavía cuando era la play 1 así que perdóname pero igual para mí todavía la infancia contaba como hasta la Nintendo 64 sí técnicamente podemos decir infancia hasta los 18 o no dirás es que el otro día me dijeron que mi su juego favorito de la infancia era el Sonic Adventure 2 y me mataron un puñón muriendo así pero en el pie convertido en polvo bueno y la última ¿qué otro demakes había hecho este chico? este chico había hecho demakes de Resident Evil Village y de The Stranding hoy me acordé que yo tengo ganas de hacer algo parecido pero no puedo decir que algo cachar algo cachar algún día en el momento cuando haya tiempo muy bien sí bueno y finalmente la última noticia que tengo en la pauta es que Capcom luego de un hypeado lanzamiento mostró finalmente Street Fighter 6 versión NFT podrían haber mostrado un PNG y hubiera sido aceptable un standard claro pero no sé qué vi no sé qué estamos viendo sí porque el trailer la parte gráfica la parte gráfica se va acá creo que todos quedamos tuneados sí mira salieron varias críticas al respecto en realidad porque el Ryu se ve sumamente estirado con el con el cuerpo es como si hubiera decido versión chatita el juego hace mucho tiempo de hecho una cosa que decía que yo sé que al Maximilian lo vemos tanto el Metaru como yo decían que sería una súper buena oportunidad de por fin hacer como una distinción más allá del color y el pelo entre Ryu y Ken que Ken sea más no flaco sino que más digamos menos ancho claro y que Ryu sea más ancho más robusto más ágil más ágil bueno en el trailer mostraron a Ryu y mostraron a Luke que fue el último personaje que lanzaron como DLC de Street Fighter 5 así que es un indicio de que van a estar todos los personajes que se habían mostrado en el Street Fighter 5 y muy posiblemente ahí estén anunciando van a ser los futuros packs DLC de personajes que van a estar lanzándose aún así el logo también ha sido fuertemente criticado porque aparte del diseño que recuerda mucho a ciertas criptomonedas y proyectos de NFT encontraron que el logo estaba disponible como parte de una cita de Adobe un stock de Adobe a 60 dólares y como que lo realizaron como que la única diferencia o sea tiene un par de diferencias con el que estaba en la tienda de Adobe el de Street Fighter es un poquitito más ancho en la letra y en el marco el hexágono y además la F en vez de estar así mira yo sé que cualquier persona yo creo que un saludo a Fanny que está ahí al fondo cualquier persona que tenga cualquier conocimiento básico de diseño escucha esa talla y es como ah ya ah sí ya jajajaja jajaja sí el logo genérico pero ya sí este trailer mostró y lo que sé que mostró tú lo podías diseminar y lo podías atacar por todos lados por todos lados lo importante es que lo que nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo pasó finalmente Street Fighter 6 existe y cuando genuinamente tengamos algo vamos a poder ver qué chucha está pasando porque en realidad fuera de eso fuera de ver que Ryu está macizo y todos los comentarios que hizo la gente de lo que se veía a través de los pantalones de Ryu y cómo se veía Luke y toda la presentación visual y todo no sabemos nada no no sabemos nada lo demás son memes memes para gente que dice que el logo se pareciera a cuestiones que compraban en una tienda de paintball y como ya hermanos ya si te entendí ya sí sí muy bien muy bien yo me la prefería que hubiera puesto un texto blanco nomás y listo pero no sé por qué hicieron eso me da miedo hay dos cosas que me gustaría comentar uno es que lo más probable es que esto esté el trailer por lo menos esté corriendo en R.E. Engine que es el engine de Capcom que estoy usando para todo últimamente eso sí que por lo menos a mí parecer estilísticamente es un muy buen engine y le ha resultado súper bien los últimos Monster Hunter el último Resident Evil los últimos dos Resident Evil han estado todos en R.E. Engine y me parece que está muy bien utilizado en general por Capcom así que lo más probable es que lo usen bien aquí también sí ojalá mira con que corra en Switch ese motor bien ya es motivo suficiente va a decir que está bien pulido sí y lo otro es que más allá de digamos de lo simple del logo el problema es que es muy distinto a los anteriores yo creo que ahí es el problema es que por eso es que cuán distinto va a ser este Street Fighter que hayan tenido que inclusive renovar el logo a esa minimalista a ese diseño minimalista mira yo lo único que sé es que el logo es un hexágono tiene estés lados claro eso sí hasta ahí llega hasta ahí llega la lectura muy bien bueno eso es como toda la margen así se creería el logo y ya hasta ahí llega no hay más análisis gracias no hay más análisis del logo qué más pudiste que nos haya dicho ya bueno eso es con respecto a mis noticias así que continuemos chicos ¿quién quiere seguir? voy voy yo voy yo dale dale yo tengo poquitas noticias voy a hablar de la primera que justo salió hoy día y es que los desarrolladores de Tokyo Ghost World que es un juego que hemos estado revisando ya hace bastante tiempo si no me equivoco sale el 25 de marzo esto está anunciado para Play 4, Play 5 y PC si no me equivoco acaban de anunciar que van a sacar una novela visual que es un poco un antecesor a lo que va a pasar en el juego así que y esto va a estar gratis a partir del 8 de marzo que es ya la semana que viene si no me equivoco ¿cierto? sí entonces bueno Ghost of War Tokyo es un juego que está anunciado si no me equivoco desde la desde el Games Award desde el año pasado o viene desde hace antes me parece que desde hace antes no Ghost of War viene desde antes pero ¿desde antes? ah ya ok pero sí me llama mucho la atención de que vayan a sacar esta novela visual gratis si no me equivoco no la habían anunciado nunca hasta hoy día que anunciaron que ya va a estar gratis la semana que viene y además el trailer se ve muy muy bien así que habrá que chequearlo super ahí pueden ver un poquito más la segunda noticia la segunda noticia que tengo yo en este momento es una de las noticias que fue también un poco eclipsado por todo todo el tema de la guerra pero también estuvo ahí en trending topic durante durante el fin de semana y es que Nintendo anunció o más bien fue un anuncio en conjunto de Evo a causa de una decisión de Nintendo de que Super Smash ya no va a estar en la Evo no me queda claro si es por lo menos durante este año porque si no me equivoco la noticia es Evo 2022 pero por lo menos este año no va a estar presente Super Smash en la Evo y esto es algo que hemos venido hablando ya nosotros por lo menos hace harto tiempo en el sentido de que Nintendo claramente no está muy interesado en en la escena competitiva ya del Smash por lo menos a nivel de 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 más más grande si no es que el más grande así que extraña la decisión no extraña en el sentido de que nosotros sabemos que Nintendo no está ni tan ni ahí pero bueno al final se formalizó esa esa idea de que no querían estar y las reacciones de la gente ha sido bastante crítica con Nintendo básicamente pero bueno sigue un poco en la línea de lo que hemos venido hablando con otras noticias respecto a Nintendo cierto si mira dentro de lo que la noticia indica que podría ser posible eh arista de por qué pudo haber ocurrido esto está que el Evo fue comprado por Sony el año pasado también y por lo mismo no no quiere entrar en un terreno que tenga que competir Nintendo y lo otro es que Nintendo derechamente quiere promocionar sus propios torneos sus propios circuitos de championship que tiene de de Super Smash Bros si está eso dentro de de la posible arista de las posibilidades pero al final Nintendo 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 no más sabe por qué toma esas decisiones si mira sea para bien o para mal o sea entendamos algo que en realidad Nintendo nunca apoyó en ninguna instancia y yo he visto muchos comentarios que dicen ah pero cuando estaba Iguata y cuando estaba Reggie las cosas no eran hermano cuando Iguata y Reggie estaban en a cargo de Nintendo ni siquiera en esos tiempos Nintendo apoyó ninguna de las comunidades ninguna de las desarrolló de eSport o de comunidades competitivas nunca no fue un culo o un culo que cosas como Milly por ejemplo estuvieran en el Evo o un culo si ¿cachai? incluso por alguna extraña razón ninguna de esas instancias existen dentro de lo que es el ADN de Nintendo por ende esta como percepción de que ellos son una compañía familiar y amigable choca completamente con lo que me imagino ellos asumen que es esta escena competitiva que dicho sea el paso igual existe y existe apoyada por Nintendo a través de cosas como Splatoon si claro te das cuenta y que ellos mismos trataron de como entendamos que ellos trataron de poner ARMS en la Evo y no llegó a ningún lado porque en realidad nadie le interesó ARMS no pero yo creo que más va por un tema de licencia por un tema de complicaciones con 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 permiso pero en realidad Nintendo nunca estuvo de acuerdo con esto y el hecho de que lo hagan ahora oficiales simplemente una confirmación de algo que la gente ya sabía si lo cual en realidad de verdad en realidad Nintendo le importa a alguien le sorprende nada yo creo que sí que la gente está haciéndole un lavado de cara muy grande a Nintendo diciendo que antes Iguata lo permitió y no no eso nunca existió hermano el peor Nintendo es cuando Nintendo tiene plata y Nintendo siempre tiene plata y Nintendo siempre tiene plata así que dejémoslo ahí digamos que la época más generosa fue en la época de la Wii U vaya a saber por qué porque estás perdiendo plata por eso ya ups ups y ahí no va sigamos 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 tú tenés que contarnos algo sí mi última noticia es algo que ya les había contado hace dos semanas pero la vuelvo a repetir porque ya quedan dos días nomás para este jueves que voy a estar tocando con Gabriel Vizcarra y César Gabriel Riveros en Tierra Valdía como un local en Perú que es un restaurante cultural vamos a estar tocando música de anime y videojuegos en formato acústico yo voy a estar tocando guitarra Gabriel va a estar tocando viola y César Gabriel va a estar tocando percusión ahí tenemos harta sorpresa vamos a hacer un setlist invita anime invita música de videojuegos va a estar muy entretenido el setlist está muy bueno y hay tanto clásicos como música nueva y está bien 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 mezclado ahí el setlist así que esperamos que a la gente le guste y esperamos poder seguir tocando en este formato porque la verdad es que está muy entretenido hemos conversado incluso de tocar en la calle con este formato de tocar ahí en lugares en el equivalente al Eurocentro por ejemplo acá que es Arenales tenemos que empezar a ver ese tipo de cosas porque la verdad es que con el tema de la pandemia acá ya han vuelto a haber conciertos en todos lados de hecho se abrió la foro al 100% acá cosa con la que yo no estoy bastante de acuerdo pero si van a volver a haber bastantes eventos más masivos pero por lo menos por nosotros por un tema de seguridad y como más de experiencia personal con el tema creo que nos vamos a mantener con un aforo bastante limitado todavía así que igual está esa alternativa la verdad es que Tierra Valdía es un lugar súper bueno es súper acogedor es súper chiquito y da como para una cosa más acústica así que eso estamos súper emocionados está saliendo todo súper bien y tenemos ganas de tocar ya buenísimo así que nos vemos el jueves si son de Perú cualquier cosa nos pueden contactar a Gabriel Amí por Instagram por Twitter por Facebook y pueden o también por Whatsapp está el Whatsapp ahí en el post de Instagram está mi Whatsapp ahí dando vueltas para que nos puedan contactar y puedan comprar sus entraditas buenísimo oye ¿algún plan que tengan a corto plazo de sacar algún álbum? como nosotros no pero yo sí estoy sacando un disco acústico que como más o menos va de la línea con esto también de hecho ahí el Metaro hizo un comentario el otro día así como oye yo sé que vaya a tocar esto pronto y bueno de spoilers en el concierto lo vamos a tocar el tema es muy entretenido tocar en guitarra así que no me molesta para nada pero bueno ahí si quieren si quieren sus spoilers también hay harto de spoilers en Instagram etc así que para que se den una vueltita que dejen de seguir a Teregan en Instagram para que no tengan spoilers también no lo hagan no lo hagan no lo hagan síganlo más síganlo más pero eso va a estar muy entretenido buena buena esa sería mi última noticia Metaro entonces me toca a mí gracias Pato por el paso ahí mejorando la calidad de las transiciones cortina entra Metaro fue como la transicera así como de Powerful claro claro ya el día de hoy traigo las noticias que no son tan charchas así que igual hay Pato este video que está viendo la foto voy de arriba para abajo así que no te preocupes no me voy a mezclar el orden ahí no te hay que suscribir ahí en el Switch poniendo los videos sí traigo varias noticias relacionadas con Valve lo cual es bastante interesante porque entre el lanzamiento del Steam Deck que ocurrió ya prácticamente ahora el 25 de febrero y las primeras unidades que la gente ya ha tenido la ha podido disfrutar hay bastantes buenas comentarios al respecto sobre la calidad del hardware etcétera 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 no he visto muy en detalle pero sí sé que han habido buenos comentarios al respecto han ocurrido dos cosas una es Valve para entre comillas celebrar y también como para demostrar que son Valve lanzaron como una demo técnica que se llama Aperture Desk Job que es básicamente en palabras simples es un juego de como 30 minutos máximo donde tú puedes explorar las capacidades de la consola los controles los táctiles la configuración etcétera y que está ambientado como ya lo han hecho con las otras demos técnicas que han sacado para su otro producto como para el headset y para los para los nudillos en el universo de Portal con Aperture Science y todo el asunto y mira no le haría justicia a esto si no leyera la descripción que hay en Steam que está en español que el juego se puede jugar en español está localizado dice Aperture Desk Job reimagina el trillado género de los simuladores de caminar y lo lleva al relampagueante y endorfínico mundo de estar sentado y quieto frente a cosas en esta ocasión eres un don nadie en su primer día de trabajo en un puesto de nivel básico tu corazón está cargado de esperanza y tus piernas están llenas de sueños ansiosas por subir la escalera corporativa pero la vida tiene otros planes y todos ellos implican sillas concebido como un corto jugable gratuito para el nuevo Steam Deck de Valve Desk Job te guía a través de los controles y características del dispositivo portátil sin que sea tan aburrido como parece voz data no es Portal 3 así que baja tu expectativa claro muy bien ya o sea fuera de broma fuera de broma y estoy viendo como las videos que existen ahora que literalmente dicen extremadamente positiva esto creo que va de la mano con una celebración de lo que por años la gente ha dicho que es uno de los grandes puntos de Valve que es el equipo de escritores que ellos tienen y de hecho se rumorea y se dice no estoy seguro de eso de que los escritores de Portal y Half-Life 2 Eric Volpao y no me acuerdo cuál es el otro se llama en este momento son los que escribieron en parte lo que es esto que en el fondo es básicamente un chiste de 30 minutos bajo la excusa de que es una demo técnica lo cual es de verdad muy bueno y si han tenido la oportunidad de haber jugado o haber visto porque el gameplay completo de esto está en YouTube han tenido la oportunidad de poder ver las demos anteriores que ha realizado Valve para demostrar su hardware definitivamente quieren ver esto y quieren por último verlo en YouTube porque de verdad es muy bueno y esto asegura por lo menos reírse mucho si esa descripción no sé que por lo menos se rieran o soltaran una sonrisa lo siento mucho por ustedes sé que debe ser un día difícil pero no se preocupen que la vida sigue la otra noticia que está mira la otra noticia que está asociada con este lanzamiento del 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 Steam Deck Steam Deck es que PC Gamer le realizó una entrevista bastante generosa con Gabe Newell presidente fundador de Steam de Valve sobre variados temas que han estado bastante conversados y de los cuales nosotros también no hemos reído harto básicamente sobre el metaverso el Bitcoin los NFT etc y para sorpresa de nadie Gabe Newell básicamente dijo y cito textual que mucha de la gente que está hablando del metaverse del metaverso no tienen absolutamente idea de lo que están hablando lo cual yo creo que para muchos de nosotros que tenemos ciertos conocimientos de la cultura que alguna vez jugamos no sé map story boom online si ragnarok sabemos que en realidad no nos están diciendo nada nuevo bueno en realidad en esta bueno hay una entrevista bastante larga y toma dos temas son dos artículos separados pero están marcados dentro de la misma entrevista pero cuando Gabe Newell le preguntan sobre el metaverso él habla que claramente aquí hay gente que está invirtiendo millones de dólares en un metaverso tratando de presentarlo corporativamente como la reinvención de una rueda sobre avatares personalizados y es como hermano mira lo que está pasando en Final Fantasy XIV y que él mismo lo mostró en una triste en el video que va a asociar a este artículo que él juega Final Fantasy XIV juega con su hijo y la gente broqueando al respecto dice wow en algún momento pudiste haber matado a Gabe Newell en Final Fantasy XIV y no te diste cuenta así que es como y bueno también él habla que básicamente el tema de esto lamentablemente es que son productos que no están realmente proveyendo soluciones sino que son solamente productos atractivos para inversionistas pero no necesariamente por los clientes porque de nuevo nada de lo que se está presentando acá es algo que ya no se haya hecho y se haya perfeccionado en un entorno ni siquiera es algo que está acercando ese mundo al común de la gente porque tampoco está diseñado de forma de que sea intuitivo ni de que sea atractivo para el común de la gente o sea es como que si tú quisieras que tu mamá jugara un MMO pero no le están dando absolutamente ninguna razón concreta para que lo haga va allá de literalmente decirle que lo haga no lo va a hacer lo mismo que si no sé si tú quieres invitar a alguien que juegue Minecraft contigo y esa persona no lo hace tampoco la puedes obligar tampoco le vas a poder dar ninguna razón concreta más allá de como la podemos pasar bien podemos tener una granja con Chanchito entonces mira Wifu que yo le prometí yo le ofrecí jugar Minecraft conmigo no quiere jugar Minecraft conmigo es que podríamos tener una granja de Chanchito pero tú sabes a veces las relaciones son difíciles y uno tiene que cederlo en fin bueno eso es una de la parte de la entrevista la otra también que es bastante interesante es que Gabe Newell dio entender de que en el año 2016 ellos fueron una de las pocas una de las primeras compañías que también empezaron a aceptar pagos a través de Bitcoin en su momento Bitcoin que es una de las criptomonedas más pobladas en ese momento y eventualmente también dejaron de hacerlo porque se reveló que más del 50% de las transacciones realizadas con Bitcoin eran fraudulentas y cuando digo fraudulentas no necesariamente hablo de que por ejemplo es como lo que también pasa ahora con los pagos en línea de que hablamos de tarjetas robadas de suplantación de identidad sino que para hacerlo en palabras simples en el fondo lo que la gente estaba haciendo con los pagos en Bitcoin es que Valve no esperaba una confirmación de que la cantidad que tú pusiste que tenía existía entonces te aceptaba la transacción tú tomabas el juego la licencia podías jugarlo y si Valve después verificaba de que esa transacción existía esa cantidad de plata que tú dijiste que tenía existía te verificaba y si decía que no existía te quitaba el juego que pasaba lamentablemente Bitcoin dentro de la naturaleza que tiene es muy fácil falsificar estas transacciones falsificar o sea básicamente tú le decías a Valve tú pagabas y decías si este juego lo tengo es mío chao yo tengo esa cantidad de plata fuente yo y obviamente Valve pasaba un tiempo confirmaba la transacción veía que la plata no existía y te quitaba el juego cuál es el problema es que mucha gente empezó a hacer esto y empezó a abusar del sistema de confianza que Valve estaba implementando hasta que eventualmente era tan tedioso el proceso de estar revocando el acceso a estas licencias que Valve directamente eliminó el sistema de pago completamente eso sin sumar el hecho de que la naturaleza volátil del valor de Bitcoin estaba fluctuando constantemente entonces era difícil realmente ponerle precio a algo en Bitcoin siendo que un día tenía un valor y al día siguiente tenía otro valor y aparte ese valor estaba asociado a otras monedas entonces terminaba siendo un proceso súper redundante y súper engorroso a nivel de logística para ello y a nivel de logística también para los consumidores entonces se elimina bueno habían varias compañías también dentro de esta época en 2016 y 2017 que adoptaron pagos en Bitcoin pero que eventualmente bajo los mismos problemas tuvieron que eliminarlo y no fueron pocas las compañías que fueron estafadas precisamente por eso que también fue una de las razones por las cuales pocas si es que no ninguna compañía hoy en día acepta pagos en Bitcoin aunque no me citéis en eso porque tampoco no tengo mucha información al respecto si él menciona en esta entrevista ya como para ir cortando la noticia que el problema principal dentro de todo es que realmente el sistema no era confiable y que era imposible a nivel de logística de poder de de poder verificar esas transacciones incluso a pesar de que la gente ellos distribuían un producto digital entonces ellos simplemente tenían que meter un switch y pum te quitaran la la cuenta o sea te quitaran el producto entonces tenías un producto que un día valía 60 dólares y al día siguiente valía 10 dólares entonces no tenías como realmente justificar porque entendamos algo esa plata que Steam recibe no es que Steam se la quede esa plata después tiene que llegar a los desarrolladores como le transfieres esa plata que no existe sin mencionar que claramente hay un tema hay un tema con eso hubo un tema en algún momento con eso en Steam también con el tema de las devoluciones con el tema de pruébalo un tiempo después devuélvelo imagino que con el tema del Bitcoin eran mucho más incluso piensa que tú puedes decir pero ellos distribuyen productos digitales cuál es el problema en que ellos cancelen nomás la licencia y te van a ir en la cuenta multiplica eso por la cantidad de gente que usa Steam día a día multiplica eso con la facilidad que hay para crear una cuenta multiplica eso por la la gente que es programadora sabe que no es simplemente un tema de programar una variable que si tú hiciste una cuenta y no tenés transacciones asociadas no podías usar Bitcoin no definitivamente no valía y mira para que se hagan una idea cuánto duró esta iniciativa de usar Bitcoin como método de pago ellos abrieron la opción en abril del 2016 y en diciembre del 2017 ellos ya literalmente la quitaron retiraron esa opción entonces no 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 prosperó y bueno esas son las razones por las cuales realmente da a entender de que en el fondo Bitcoin realmente no es bien recibido en Steam ni como método de pago ni también el hecho que también los juegos de NFT también están baneados en Steam también no Steam a nivel corporativo no está interesado ni en apoyar ni en recibir ni en transferir ni en involucrarse con el concepto de las criptomonedas ni en los NFT ni nada y bueno seguro que me sabemos recién tampoco en Metaverse así que bueno y VRChat existe hace rato entonces también de nuevo es como nada de verdad que no Javo Hotel volvimos a Javo Hotel mira yo fui un carrete en Javo Hotel durante la pandemia y no fue malo pero también no es como que me cambió la vida y hizo que las cosas fueran más fáciles nosotros fuimos a un carrete por prensa de Minecraft comprenderás que tampoco fue como fue algo distinto digamos así yo tengo una duda sobre eso cuando te invitaron un carrete de Minecraft tú básicamente te dan la cuenta de Minecraft o la persona que organizó el carrete de Minecraft por prensa porque me imagino que fue oficial es como que se hicieron el log y nomás con la licencia no aquí pasaron licencia era legal la mejor parte del carrete fue que te dieron una licencia de Minecraft y la dura la dura digamos que no es barato tampoco así que por eso es como no para nada es el mejor carrete que he ido de prensa cuando me regalaron una licencia de Minecraft el dólar 2022 ya oye bueno eso con todo lo que pasó con Sting Deck bueno las reviews están en en línea también la gente ha demostrado qué se puede hacer esperen dentro de poco cuando la gente ya bueno no es no lo voy a decir porque no yo no no apoyo esto y pago tampoco que no se tome como que yo lo dije que Dolphin ya funciona en Sting Deck hace rato y tiene soporte y no hay ningún problema entonces yo no le estoy diciendo que emulen la Switch en Sting Deck no es legal nosotros siempre lo pillamos todo desde la legalidad y desde desde la luz no esta luz que me veo amarillo de verdad pero es como si tuviera Patini pero en fin la última noticia que les traigo ya porque ya son las 9 ya tenemos que ir a hacer tutito hay que ir a vivir hay que ir a vivir es que Patito poneme música triste porque esto es una noticia triste ¿tenemos música triste ahí a mano o no? tendría que buscar pero es como es como triste triste con asuman que en este momento está sonando música triste y Activision acaba de anunciar bueno no acaba pero anunció de que bueno anunció el 22 de febrero en realidad anunció de que este año 2022 no vamos a tener Call of Duty y mira la verdad es que con los acontecimientos recientes yo diría que hasta les conviene no sacar un Call of Duty este año ya y según lo que indica la artícula de Bloomberg es la primera vez en dos décadas en los que ellos se saltan un año para lanzar un juego llevan sacando un Call of Duty cada año durante los últimos 20 años harto y después la gente alega del Assassin's Creed alegaba porque eso ya también o del King of Fighters o del King ¿te acuerdan? el King of Fighters una vez cada año ya pero bueno en el fondo en realidad lo que dice el artículo y lo que dice el anuncio de Activision son dos cosas una en que en realidad ellos van a tomar este juego que iban a lanzar este 2022 y lo van a pasar para el año 2023 la maldición continúa y lo segundo es que esto no tiene nada que ver no está relacionado con la adquisición de Microsoft entonces en realidad en el fondo en el fondo las razones que se citan son de que ellos están reevaluando los costos de producción que hay detrás de cada juego y lo poco efectivo que es lanzar un juego cada año dos posibilidades es Call of Duty como servicio básicamente porque en realidad uno de los temas que dicen es que ellos planean sacar más contenido para sus juegos free to play y sus juegos pagados si el Warzone le ha ido igual relativamente bien ahora último como que bajó un poquito más la la percepción del juego y lo otro igual parte tuvo que haber sido el impacto que fue el Battlefield en como le fue y en realidad yo creo que también bueno de nuevo citando el artículo es que los ejecutivos también sospechan sospechan de que una de las razones por las cuales esto está pasando también es el hecho de que el Call of Duty del año pasado de que usted sabe pregunta ¿cómo se llama el Call of Duty que salió en el 2021? ay no me acuerdo en buscar Call of Duty 2021 Call of Duty Warzone no mentira no Bangward 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 salió el año pasado y a Bangward no le fue tan bien como ellos hubieran esperado pero ¿sabéis por qué? porque es algo mío Warzone actualmente Call of Duty tiene dos frentes free to play está el Warzone y está el Call of Duty Bobbi también así que el problema es que tiene que repartirse entre su propio público exacto y no tiene sentido no tiene sentido de que estés sacando un Call of Duty cada año si el del 2020 ya te está generando la audiencia y los ingresos y el movimiento entonces no tiene sentido no incluso ni siquiera han habido discusiones de un Warzone 2 por la misma razón porque siempre va a ser mucho más profitable para las compañías sacar contenido para juegos free to play en desarrollo que sacar nuevas que migrar comunidades a un título nuevo salvo que si hay una franquicia que ya está construida sobre esa premisa como por ejemplo Call of Duty FIFA etc claro ¿las cuenta? si hagamos de que actualmente yo creo que la pandemia también empezó a acelerar algunos procesos que no que uno pedía pero que la gente o que las compañías no estaban tomando de esa consideración entre ellos la disponibilidad de los juegos como servicio y la disponibilidad de los juegos como un elemento físico además si las cadenas de distribución y de logística en los últimos dos años han sido un desastre así que es una alternativa bastante viable no así los servicios en la nube lo que iba a decir es que también es posible que haya afectado un poco el tema de la demanda es posible mira estamos hablando de un nivel estrictamente de números de ventas y obviamente cuando la gente dice que Call of Duty Vanguard no vendió lo que debería haber vendido estamos hablando de que en vez de haber vendido 400 millones de dólares vendió 350 y eso es algo que también en otra noticia que no sé si pasó hace poco también le pasó Square Enix que también mencionó que no alcanzaron las ventas que ellos están esperando ese fue para lo guardar en la galaxia Guarda de Sostia Galaxy sí para cambiar un juego que o sea entendamos se ganó un montón de premios un juego que estuvo muy premiado muy recomendado y que tenía todas las de perder después de lo que fue el juego de Avengers y aún así ellos dijeron que las ventas no fueron lo que ellos esperaban no porque sí porque ellos esperaban como 8 millones de juegos vendidos y creo que logró como 7 puntos y tanto entonces de nuevo es un tema de solamente especulación y solamente de mercado no tiene nada que ver con la real calidad del juego ni nada que ver con la real calidad del desempeño de hecho en un universo paralelo donde el juego de los Avengers nunca hubiera salido y el juego de Guardians of the Galaxy hubiera salido primero el juego que estarían sacando que hubieran sacado ahora de Marvel o sea el juego de Avengers hubiera salido después del de Guardians of the Galaxy hubiera vendido pero el triple pero se hubiera agotado en todos lados que le hubiera ido mal a la web después otro problema pero eso también habla de que muchas veces el mercado y las expectativas de venta y no como esta persona o los ejecutivos o las compañías miden el éxito de un juego se basa en las pre-ventas no en las ventas a largo plazo porque escucha entre descuento entre entre precisamente un juego Call of Duty que no tiene ventas a largo los títulos no tienen ventas a largo plazo porque si estáis sacando uno cada año ¿cómo recuperáis las ventas de un juego que nadie está jugando hoy en día Modern Warfare 2 Rebaster no me acuerdo como chucha se llama ¿cachai? sí claro no por lo general los títulos para medir cuán exitoso fue toman solamente como referencia el primer mes de ventas nada más claro igual ellos recuperan la plata eventualmente en el tiempo porque el juego se sigue vendiendo sigue estando disponible pero por ejemplo cosas como Call of Duty uno de los elementos más atractivos es el multiplayer y si no hay gente jugando el juego no hay ningún interés en seguir jugándolo lo mismo el fighting lo mismo muchos títulos que dependen de las comunidades exactamente así que bueno pero no nos pongamos tristes porque en realidad que chucha aquí chucha el porte que nadie es Call of Duty no para qué si ya estamos viviendo Call of Duty en la vida real exactamente no vayas por allá por favor eso es el último comentario que yo haría pero como yo soy la persona adulta y responsable no hago porque entiendo la sensibilidad así que gracias pato gracias por sacarme de esa carga si no te preocupes si para eso estamos estamos trabajando para distribuir nuestro contenido este no traje ni una noticia pesca y día no traje ni una noticia triste podría 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 bueno yo creo que yo creo que volveremos a tónica cuando estemos cortos de noticias pero por ahora debido a que el mundo se mueve rápidamente tenemos lleno y por lo mismo recuerden de que ahora sí volvemos a nuestra programación normal los días lunes a las 8 de la noche así que de nuevo yo creo que con esto no se mueve porque tenía ensayo pero igual lo hicimos hoy día martes que fue vagán porque pude hacer rey así que con esto dejamos esta edición de la Cuatrifuerza muchas gracias por vernos recuerden que nos pueden visitar en www.pagua.cl donde podrán encontrar no solamente noticias que amamos sobre videojuegos sino que también reseñas artículos relacionados y no solamente videojuegos sino que también cine, televisión series y muchas cosas más recuerden visitar nuestras redes sociales www.pagua.cl o www.pagua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en facebook en instagram en youtube en twitch y en twitter chicos sus redes arroba tenecan en todos lados arroba metalupx en todos lados y recuerden que el jueves Tenecan va a estar realizando un concepto presencial ahí pueden escucharlo sé que están disponibles en Perú y ahí Tenecan también nos están indicando futuros trabajos que vayan realizando Metaro algún anuncio que tengas que realizar no, no creo que no prefiero que no me guardo me guardo quizás el único comentario así como fuera de juego está buena Betty la fea yo la estaba mirando pero está buena yo estoy escuchando que la están escuchando acá y que lo puro termina el ruido rápido es que Betty justo les presentó el informe real y se enteraron de todo se enteraron de todo se enteraron de las cartas se enteraron de que el informe estaba maquillado es terrible yo estoy viendo Ozark y está muy buena se las recomiendo también es como Breaking Bad pero en la partida en la cuarta temporada es terrible yo estoy jugando y partió dale y partió y partió Peaky Blinders también bueno y se viene a evitar el calzo último bueno ¿y Peaky Blinders Tenecan? no, no lo trae de ver pero no me enganche no lo ve no lo ve mi amor chan chan bueno nosotros vimos Cuphead está muy bueno sí lo tengo pendiente sí tengo que ver el anime de Shenmue ay no me voy a saber qué pasó y por mi parte estoy jugando en Lost Ark así que a futuro estaré hablando del juego porque me tiene bastante pegado muy bien muy bien se vea bacán ese juego sí bueno chicos nos vemos la próxima semana cuídense chau 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 chau